El presidente Donald Trump desplegó toda la pompa oficial para recibir al mandatario de Francia, Emmanuel Macron, con quien abordará temas en los que mantienen marcadas diferencias. Trump y su esposa Melania ofrecieron una cena a Macron y su esposa Brigitte, en la casa que ocupó el primer presidente, George Washington, en Mont Vernon, Virginia. El mandatario francés fue recibido con honores militares tras su arribo a la base Andrews en Maryland para cumplir esta visita de Estado y como parte de la cual su anfitrión le ofrecerá en la Casa Blanca una cena de Estado la noche del martes. Antes de escuchar los himnos de Francia y Estados Unidos ejecutados por una banda militar, el mandatario y su pareja pasaron revista a una guardia de honor, desfilando sobre una alfombra roja. Está previsto que Macron hable el miércoles ante una sesión del Congreso, un honor que pocos dignatarios reciben. Se espera que durante sus encuentros bilaterales y de trabajo, Trump y Macron aborden temas como el Acuerdo Nuclear de Irán, cuya prevalencia es favorecida por Francia, y la intervención en Siria, donde el mandatario se ha pronunciado contra la salida de las tropas estadounidenses. Notimex.